Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla manita, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla manita, que lo cumpla feliz. ¡Vamos a soplar! Estás poseído boludo, controlate. Vamos a buscar la luz y lo delamos. Morremos la luz. ¡Fuerte! ¡Fuerte!